¡Suscríbete al canal! Un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Un auténtico golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe a la democracia. Aquí hay un golpe de Estado. La posverdad puede definirse como una indiferencia ante los hechos. Es decir, tú tienes tus ideas y los hechos no te lo van a refutar. Tenemos que defendernos porque este golpe de Estado es tan peligroso como el de Tejero o más. Los jueces han contribuido enormemente a legitimar y a dar credibilidad a un relato que se ha hecho muy popular dentro de España y que no se corresponde exactamente con la realidad. Ese relato quizá lo podamos resumir en que España es una democracia liberal con un Estado de derecho sólido, con una fuerte división de poderes, que se ha visto atacado por una de sus regiones, en este caso Cataluña, con intenciones rupturistas que ponen en cuestión los cimientos de la democracia española. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Si tú consideras que el deseo de independencia o el intento de poner ese deseo en la práctica equivale a un golpe de Estado, evidentemente es algo que no deben resolver los políticos, es algo que deben resolver las fuerzas de seguridad y los jueces. Ha sido un proceso largo. Empieza con la reforma del Estatuto, la aprobación por el Parlamento, la aprobación en referéndum después de pasar por la Comisión Constitucional. Lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución. Y cuando ya, en principio, ya parecía que estaba todo resuelto, viene un recurso instado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Ha de ser una sentència també molt desgraciada des de la perspectiva de la composició del Tribunal Constitucional. Havia estat recusat un magistrat, n'hi havia un altre que havia mort i no s'havia substituït, i després hi havia una sèrie de magistrats els quals els havia ja vençut el seu mandat. I en funcions van dictar aquesta sentència, que és realment, jo crec, diria la sentència més transcendent que ha dictat el Tribunal Constitucional quan els efectes polítics que ha tingut a posteriori. La 31-2010 és una sentència que marca el meu parer un abans i un després. Yo comprendo que generó una cierta desilusión porque dice, bueno, hemos aprobado en referéndum un estatuto que ha pasado todos los controles y ahora, años después, viene el Constitucional poniendo algunas reservas, algunos artículos o instituciones que tienen una previsión muy parecida en otros estatutos, como puede ser el de Valencia o el de Andalucía. Aquí és on es veu que l'Estatut no tenia un problema jurídic, sinó que tenia un problema polític. El gobierno catalán, en contra de los que sostienen la teoría de la conspiración, no ha ocultado ni ha engañado a nadie. El propio Tribunal Constitucional lo dice, está clarísima la hoja de ruta. Catalunya pone en marxa la ley de referéndum. La proposición de ley de referéndum d'autodeterminación quedó aprobada por 70. La ley de transitoriedad a la República Catalana convoca el referéndum del 1 d'octubre y celebra una sesión del Parlamento. Assumeixo en presentar-los els resultats del referéndum davant de tots vostès el mandat del poble que a Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Cualquiera que hubiese seguido esa sesión pudo escuchar que el presidente Puigdemont suspendió la aplicación del acuerdo del Parlamento. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg. Estamos hablando casi del final del procés, de lo que ocurrió en el 2017. Pero claro, esto viene de muy atrás. El origen de los problemas claramente está en la segunda legislatura de José María Aznar. Entre el momento de la transición y el año 2000 todavía se mantuvo el espíritu de conciliación, negociación y entendimiento entre diferentes. Cuando eso empieza a quebrarse es con el proyecto aznalista de afirmación de una nación fuerte que resiste los ataques que proceden de nacionalismos tanto del País Vasco como de Cataluña. Se rompen los equilibrios precarios que se habían alcanzado entre todas las fuerzas políticas y desde entonces las cosas han ido en cierto sentido a peor. ¡A la mierda, joder! Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. ¡Eso es lo que les jode a ustedes! Y se ha ido achicando el espacio para el encuentro, el acuerdo y la negociación. Y así hemos llegado a la crisis económica y al aumento del independentismo a partir del año 2012 sobre todo, en el que ya se produce una brecha insalvable entre las fuerzas nacionalistas catalanas y el resto de fuerzas políticas catalanas y españolas. Y así hemos llegado a la crisis económica. Ha ido inflándose, inflándose durante mucho tiempo, ante la vista, ciencia y paciencia, del propio gobierno estatal. El gobierno de Mariano Rajoy nunca reconoció legitimidad a la demanda independentista. Y por tanto, en la medida en que era una demanda ilegítima, la respuesta más lógica es enviar a los jueces. Le han soltado un toro en un espacio muy reducido a los jueces. Y han puesto en sus manos un asunto que tenían que haber resuelto los políticos. Otra cosa es que lo hayan lidiado mejor o peor. Eso también hay mucho que hablar. En relación con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, tuvieron lugar dos querellas a principios del mes de septiembre de 2017. Fueron presentadas por las respectivas fiscalías ante la Audiencia Provincial de Barcelona y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra miembros del gobierno, contra miembros del Parlamento por los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación administrativa. Pero la justicia española ha obert avui un altre front, que pot acabar en una causa general. La fiscalia considera que la concentració de milers de persones aquesta setmana a la Rambla de Catalunya podria constituir un delicte de sedició i assenyala directament els presidents d'Òmnium i l'ANC com a possibles responsables d'aquesta mobilització. ¿Y apoyado en qué? Pues que se impidió, fuera de las vías legales, la actuación de la Comisión Judicial que se encargó del registro de la Consejería de Economía. Poner 100.000 persones en la calle no es fuera de las vías legales, porque vivimos un país democrático en el que hay derecho de manifestación. En la denuncia interposada davant de l'Audiència Nacional no es determinen personas i el delicte de sedició queda dintre d'un relat, absolutament condicionat per una determinada interpretació dels fets. Para que haya un delito tiene que haber una voluntad inicial, un comportamiento y un resultado acorde con la voluntad inicial. Y no está claro que los Jordis tuvieran un comportamiento de generar lo que luego se llamó tumulto. Disolguem aquesta convocatòria. Impedir el cumpliment d'una resolució judicial pot ser objecte de delicte, diguem-ho així. Però estem veient diàriament intentar impedir resolucions judicials. Es lo que ha hecho la paz todos estos años, la plataforma de Afectados por la Hipoteca, de una manera muy evidente y sabiendo que era una orden judicial lo que estaban impidiendo. ¡No es el que ha hecho la paz todos estos años, la plataforma de Afectados por la Hipoteca, Mai s'ha qualificat com sedició. Quina diferencia hi ha entre allò i això? Que hi havia milers de persones a la porta. El dret a l'autodeterminació, el dret a decidir. És aquest l'element diferencial. Bé, s'està fent una selecció política del delicte. En dret penal has d'analitzar uns fets d'una conducta i els autors. En canvi aquí es crea el relat i llavors es fabrica tot el que fa falta per arribar al delicte de revelació i sedició. I fent-ho així aconsegueixen tenir l'excusa de posar en presó preventiva els dos Jordis. Presó comunicada i sense fiança per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Segons la jutgessa, tots dos van convocar les concentracions dels dies 20 i 21 i van pujar dalt de vehicles policials que van quedar greument afectats i van intimidar els agents amb crits de no sortireu. Això considerava que eren fets molt greus i que tenien caràcter de delicte de sedició. A ningú juez le gusta meter a nadie en prisión preventiva o condenar a nadie. Eso no nos gusta, vamos, y al que le gusta es que sería un sádico. Pero cuando hay que hacerlo, porque lo dicen las normas, pues se hace. La prisión provisional se puede acordar en base a la concurrencia de una serie de riesgos que están perfectamente delimitados. Puede ser el riesgo de fuga, de reiteración delictiva, el riesgo de destrucción de pruebas. Los Jordis se podían haber ido. La reiteración delictiva no es nada previsible. Tenint en compte, per exemple, començant pels Jordis, que en aquell moment no hi havia ningú que hagués marxat del país, tothom estaven aquí, la presó preventiva no es justificava per enlloc. Només es podia basar en la gravetat del delicte que se'ls imputava. Però, clar, era un delicte que es basava en un relat fictici inventat. La resolución de la declaración de los y los representantes del Parlamento queda aprobada desde... Los españoles estamos viviendo hoy una jornada triste en la que la sin razón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña despreciando el interés general sin respeto por los derechos de la mayoría y sin reparar en las circunstancias ni inquietarse por el daño que se pudiera causar. El Gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por eso, les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Aquesta Declaración Unilateral d'Independencia no va anar acompanyada de cap acta de materialització per fer-la efectiva. Ni tan sols la bandera espanyola es va ser treta del balcó de la Generalitat de Catalunya a la plaça de l'Ajuntament. Després es va saber a partir del dilluns que part del Govern d'on s'havia marxat de Catalunya. Creo que la razón que han dado ellos que eran Bruselas, la capital de Europa, la prensa internacional, que podrían llamar mucho la atención a la causa catalana. Quizás sus abogados valoraron un tema más político que jurídico y es el hecho de que Bélgica tiene un sector que es el sector flamenco, que de alguna manera es independentista y por lo tanto podría tener mayor receptividad. ¡Viva España! En el caso de Bélgica hay una serie de antecedentes sobre su particular visión de la orden de detención. Bélgica tiene una larga trayectoria de no auxiliar a la justicia española en casos especialmente graves. Por ejemplo, de casos de terroristas de ETA con unos cuantos asesinatos encima. Los casos de los ETA son diferentes. Algunos son de antes de la euroorden. Algunos tienen que ver con el riesgo de abusos concretos. Y esto se mira caso por caso. Así que tampoco creo que es bueno generalizar. No creo que los belgues tengan alguna manía al sistema espacial o que sean desleales. No. El 30 de octubre el fiscal Massa presenta una querella molt treballada amb el relat de la rebel·lió y la sedición contra el president Puigdemont y contra la resta de membres del gobierno. El Ministerio Fiscal ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebel·lióng, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Catalunya que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre. La segunda tanda de querellas ya no se presentan ante la Audiencia Provincial de Barcelona y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se presentan ante, respectivamente, ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, ambas con sede en Madrid. Yo entiendo que con el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la mano y la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial los delitos cometidos en Cataluña por aforados son competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que sucede es que hay determinados delitos que, por las dificultades que plantea la investigación, se atribuyen a un órgano específico. Por ejemplo, ante un delito de rebelión o sedición son cuestiones que son competencia de la Audiencia Nacional. Esta afirmación es enormemente controvertida. Es la propia Audiencia Nacional, la que el año 2008, que expone que esta Audiencia Nacional jamás ha sido competente para conocer de los delitos de rebelión y de sedición. La responsabilidad inicial, tanto de la calificación del delito como del lugar en el que se juzgue, corresponde a un fiscal muy doctrinario como era el fiscal Mazza. Esta patria común e indivisible de todos los españoles. Él es el que pone en marcha esta idea un poco alucinada de que lo que se ha producido en Cataluña es una rebelión. Al mismo tiempo, también es el responsable, yo creo, de que se rompa con el juez natural y que se traslade la causa primero a la Audiencia Nacional a Cataluña. Ells van dir que había de ser el Tribunal Suprem y no el Tribunal Superior de Justicia perquè els fets que van succeir a Cataluña afecten a tot l'Estat i, a més a més, han anat més enllà de les fronteres nacionals. Tampoc habíamos oído antes el argumento de que si tienen efectos fuera sean competència del Tribunal Supremo y, a més, el Tribunal Supremo tiene la enorme desventaja de que instruye a alguien del Tribunal Supremo y juzgan compañeros de sala. Ahí no hay doble instancia y, a més, hay un solo tribunal que lo decide todo y eso no es deseable en ningún caso y menos con algo tan político. Porque no hay que olvidar que el fiscal general Maza antes era magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo. El excelentísimo señor don José Manuel Maza Martín acompañado de su padrino puede disponerse a tomar posesión de su cargo. Y esa puede ser una de las razones por las que la sala de lo penal del Tribunal Supremo acogió inmediatamente y sin ningún matiz el planteamiento de Maza. Es una carella que, desde el punto de vista técnico, adolezca de garantías penales en el sentido, digamos, de la definición propia de los delitos. Pero está bien relatada. Es decir, la construcción del relat está muy estudiada porque hace mucho tiempo que la preparaban. El fiscal Maza era un hombre de ideas propias. No creo que necesitara que le convencieran de que acusara de un modo determinado. No creo tampoco que el fiscal Maza se pusiera en relación directa con los redactores del atestado. Porque un magistrado del Tribunal Supremo o un fiscal general no desciende a esos pormenores. Pero es muy evidente la absoluta homogeneidad de los atestados policiales y la posición de la querella. Abans de presentar la querella ja es va dir, ja es parlava que hi havia hagut una rebelión, un aixecamiento, un com d'estat. Si volem explicar de manera gráfica què és la rebelión, es tan senzill com anar l'any 81 al Congreso de los Diputados i al que va passar en aquel moment amb el Tejero. ¡Quieta todo el mundo! ¡Alfuelo! 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 Allo es una rebelión. Hi havia una consorcia entre militars que s'havien reunit prèviament per arribar a aconseguir derrocar l'estat que hi havia i instaurar un nou govern militar segurament. Allo es una rebelión en toda regla. Esa situación hoy ya no se da. Las formas de alzarse de intentar cambiar el orden constitucional sin respetar los mecanismos que nos hemos dado para cambiarlo se pueden llevar a cabo de muchas maneras y ahí se plantea el debate actual. El empleo de la fuerza coactiva de la intimidación de esa violencia que no se plasma en sangre sino en una presión ambiental ¿es empleo de la fuerza efectos de constituir el requisito que exige el delito de rebelión o no? Ese es el debate. Si alguno ahora quiere construir lo que llaman la rebelión del siglo XXI o del siglo XXII o de otra galaxia eso está muy bien para tener un debate en un Ateneo o en un foro académico pero el Código Penal no admite esas frivolidades. Sugiero a cualquiera que coja un Código Penal habla por ejemplo del empleo de armas habla de que los rebeldes se disuelvan o no se disuelvan es decir habla de un comportamiento que no se corresponde con lo que ocurrió. Está claro que aquí se quería separar una parte del territorio nacional que es uno de los objetivos que prevé la rebelión pero la mayoría de los juristas aunque no lo dicen muy alto pero sí los que tienen más libertad que son los profesores de universidad penalista si lo dijeron por escrito que la finalidad sí coincidiría pero que los medios no son esa violencia que pena el Código Penal con hasta 30 años de prisión. Los penalistas como es lógico nos tenemos que fijar muy estrechamente a lo que dice la norma. Si dice violencia estructural y yo creo que la dice o la hay o no la hay y si no la hay no hay ese delito busque usted por otro sitio del Código Penal. Yo creo que es mucho más ajustado a la realidad afirmar que lo que ha ocurrido en Cataluña es una crisis constitucional que un golpe de Estado. Entre otras cosas porque los golpes de Estado además se dan por sorpresa mientras que el procés catalán es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo y se va anunciando las medidas que se van a tomar. Tejero nunca anunció lo que iba a hacer. Tejero entró en el Congreso a tiros. El problema que tenen ellos es que han de subjectar-se a aquest relat porque sin el relat no hay delicte. I aquest relat el va començar al maza amb la querella del dia 30 d'octubre i aquest relat l'han mantingut i el mantindran fins al final de manera ferma. Crec que tot el que fa la jutgesa a la Mela des del principi fins que acaba em sembla una vulneració en tota regla de les garanties essencials que han de tenir les defenses. no es pot citar algun dia festiu perquè l'endemà vagi declarat a Madrid quan tu vius a Barcelona. Me ha sido notificado hace menos de 24 horas. No se puede hacer eso. Si de repente a alguien le cae pues una acusación hay que darle tiempo. Eso fue innecesario por dar parte. La jutgesa ni se'ls mira senzillament està tota l'estona jugant amb el mòbil o contestant missatges. És a dir, un interès zero amb el que està passant en aquella sala perquè la decisió estava presa presa amb anterioritat i el que volia la jutgesa era passar clarament els presos a situació de preventiva i després ja decidir més tranquil·lament. Era difícil pensar que veríamos la imagen de furgonetas de la Guardia Civil llevando a la cárcel a los miembros del destituido gobierno de Cataluña. A esta hora buena parte de esos dirigentes ya está en prisión. Otros pueden seguir ese mismo camino la semana que viene y otros se han fugado a Bélgica. En general la mayor parte de los casos de euroorden son una formalidad que no hay muchos problemas se aplica y ya está. La euroordre emesa per la jutge de la Mela está mal fita tècnicamente perquè hi ha una casilla que marcava el jutge a llavors passa a examinar. Ha venido aquí a Drede se ha presentado el mismo así que no había riesgo de fuga según el juez y en caso de duda la libertad meter a alguien en la cárcel es la excepción. ¿Tornará? Afiát. Sí, la elección, le sienta. Tornal. Merci. Entonces el Tribunal Supremo recaba del resto de tribunales que está conociendo el conocimiento de esa causa. Al hacerse cargo de la instrucción de Jarena lo que dice vamos, esta orden no sirve que es muy limitada. El que explícitament ell sí que va manifestar es que les retiraba pel perill que veia que tal com estaven formulades fossin rebutjadas. Aquí la impresión era que la violencia de parte de los independentistas no era la típica violencia de una rebelión armada. L'únic delicte que podríamos estar investigando aquí sería un delicte de desobediencia o algún delicte de desordres públics y aquí sí que definitivamente el Tribunal Supremo hagués perdido la competencia. Del total que s'hagués tornado al Tribunal Superior de Justicia. En la presó vam comentar varias vegades amb els presos que el Tribunal Supremo era molt més garantista per tant que probablement després de la primera declaració davant del jutge instructor quedarían en libertad. El día que van a declarar que a més a més els tracten amb una amabilitat extrema és sorprenent perquè quan reben la notícia que els mantenen en presó se'n porten una gran decepció. El que no es pot fer és dir com que el projecte independentista segueix, com que hi ha altres persones que han fugit, com que... a tu et poso la presó. Jo, en lo que no estoy de acuerdo con el auto de la arena, lógicamente su consideración en relación a la rebelión. Separar a Catalunya d'Espanya y cargarse la Constitución son previsiones que si se arrecón violencia es rebelión. Y aquí viene el problema. La violencia argumentada de esa manera rocambolesca y absolutamente barroca y casi filosófica. Una violencia que no es violencia pero si es violencia. La violencia que requereix la rebelión es una violencia objectiva que es agredir, que es alzar en armas, que es utilizar mitjans violentes. El que va passar el 1 d'octubre va ser el contrario. Atribuir violencia al procés porque los policías se vieron obligados a cargar el 1 d'octubre bueno pues eso es violencia policial o represión del Estado pero no se puede poner en el debe del movimiento independentista. Es el barroco de la argumentación. Los hechos no necesitan ningún circunloque ni ninguna construcción barroca. Basta con relatarlo. La violencia es construeix a la querella en virtud de considerar que hi havia a Catalunya una violencia intimidatoria suficientment coactiva per poder configurar el delicte de rebelión. Estamos comparando lo que pasó aquí con unos tipos penales reservados a gente que violentamente quiere dar un golpe de Estado y cambiar el sistema democrático o constitucional. La idea es que lo que sucedió en otoño de 2017 es comparable a lo que sucedió el 23 de febrero de 1981 con el golpe de Tejero fallido o a lo que sucedió en 1923 con el golpe de Primo de Rivera. Fuera del ámbito jurídico este quizá es el elemento nuclear del relato político que se ha construído entre las élites españolas a propósito de la crisis catalana. Y la verdad es que a partir del mes de febrero las mismas defensas y los presos van comenzar a entender que el Seu era un proceso político y que habían de afrontar la defensa donde no era mucho más política. El Tribunal Supremo es el tribunal más politizado de España y dentro del Tribunal Supremo la sala segunda es la sala más politizada de España. Esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo. El control de esa sala es el oscuro objeto del deseo de toda la clase política por el tema de los aforamientos. Ahí el poder ejecutivo y el legislativo meten las garras, meten sus tentáculos, tocan y o intentan colocar a determinados jueces que creen ellos que ideológicamente les pueden en un determinado momento dictar resoluciones no sabemos de qué tipo pero que seguro que van a comulgar con esas ideas. Pablo Llarena no hauria d'haver estat el magistrat designado por la instrucción de acuerdo con las normas de repartimiento propias de la sala del Tribunal Supremo. El alterar las normas de reparto, falsificar la entrada de un asunto en el juzgado, en este caso en el Tribunal Supremo, para que sea un instructor o sea otro del que lo haga, eso es delictivo y yo me repugnaría que eso fuera así. El Tribunal Supremo en el caso de la sala segunda que es la penal está formada por 15 membres. En el momento en que arriba la causa al Supremo hi ha tres de la sala del Supremo. Hi havia magistrats amb un recorregut dintre de la sala que el que vol és envoltar-se de gent molt conservadora com ell. S'ha donat una gran relevància al president del Consell General de Poder Judicial, té molts més poders, exerceix d'una manera molt més presidencialista. La ley de bronce del Consejo General del Poder Judicial es que cada consejo ha hecho bueno a lo anterior, con lo cual el peor de todos siempre es el último. Asume básicamente funciones de inspección, nombramientos de cargos de presidente de audiencias provinciales, de presidente de tribunales superiores de justicia y también magistrado de la sala del Tribunal Supremo. És un órgan que és absolutament polititzat perquè està en la seva pròpia manera de composar-se organitzat pels polítics, és a dir, que està format per 20 membres dels quals 12 provenen de la carrera judicial i 8 són juristes. N'hi ha 6 que venen de la magistratura escollits pel Congrés, 6 escollits pel Senat. I en un cas dels juristes, 4 escollits pel Congrés i 4 escollits i els noms dels 20 vocals no tan sols les seves ejecutives, sinó dues o tres persones de cada un d'aquests partits. Se juntan i fan el intercambio de cromos. A mi me corresponden 4, a mi me corresponden 5 i després un pacte de no agressió. Jo no me meto en tu lote però tu no te metes en mi lote. I a més a més tanquen una cosa que mai va preveure la Constitució que és el nom de qui ha de presidir el Consell del Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que controlaran la sala segona del Tribunal Suprem des del darrere i és la sala que ha de jutjar els líders independentistes? Clar, això se sap i aleshores el propi designat, el senyor Marchena, renuncia. Sí que existe una apariencia de politización que aunque no responde a la realidad, lo cierto es que sí que ha calado. ¿Cómo va a existir apariencia real de independencia si quienes nombran a los más altos magistrados ha sido nombrado por miembro que ha sido nombrado por político? Si no tienes padrinos políticos es muy difícil aspirar a un cargo judicial y sin embargo se están quedando fuera gente de muchísimo prestigio para la sala segunda en concreto. ¿Y esto qué quiere decir? Que se empobrece increíblemente la sala segunda del Tribunal Supremo. La magistrada Lamela ha estat instructora durant molt de temps. Ella va archivar la causa penal pel cas Castor pocs días abans de que entrés ya a formar part de la sala del Supremo. Esta compañera ha estado formando parte de tribunales de órganos colegiados ha dictado sentencias. La juez Lamela yo creo que reúne los méritos necesarios para formar parte de la sala segunda. Sirva a ser vuestra excelencia ocupar el asiento que le corresponde en señal de posesión. Había por lo menos dos magistrados de una trayectoria nacional, internacional de publicaciones, de sentencias y de mérito personal muy superior a los de la juez Lamela. El currículum polític d'aquesta senyora, condecorada per la Guàrdia Civil, crec que ha influït moltíssim en aquest encens que ha tingut cap al Tribunal Suprem. Pienso que había gente mejor preparada que ella para ir al Suprem. Y también pienso que a lo mejor ni siquiera le agradecen servicios prestados, simplemente es del sector mayoritario que hacen los nombramientos. Aquí el Consello aquesta vegada, a favor de fer aquest nomenament, s'ha invocat promocionar magistrades a la sala segona del Tribunal Suprem perquè dels 14 magistrats només una Anna Ferrer doncs és dona. Un 53% en aquest moment de tot el poder judicial són dones i en el Tribunal Suprem un 14%. En la cúpula judicial no se está a la altura de la sociedad en la que vivimos y a la que el poder judicial se debe. Esa fotografía de inauguración del año judicial, si la desenfoques muy poco podría pertenecer a hace 50 años. S'han aplicat els criteris de la transició el poder judicial? Yo penso que no. ¿Ha habido transición en los partidos de derechas? ¿Ha habido transición en el ejército? ¿Ha habido transición, aunque dirá que su reino es el de Dios, en la conferencia episcopal? Durante muchos años la derecha política española del Partido Popular ha hecho una política muy eficaz de infiltración en los altos tribunales y sabemos que la promoción de los jueces a los tratos superiores del sistema judicial depende de características ideológicas. Un juez que desde que entra en la carrera evidencia una serie de criterios en su sentencia de una determinada ideología nadie lo va a llamar por teléfono. Pero claro, el partido este ya sabe que este juez en cierto modo en su ideología comúlga con ella. L'associación Atenas vam interposar una querella criminal pels nomenaments que se feien desde el Consejo General del Poder Judicial de determinadas magistraturas, altas magistraturas de l'Estat. Hi ha una sèrie de magistrats fins al número de 7 que están nomenados claramente con la intención de presidir las causas de corrupción que acabarían en los tribunales superiores. La especialidad es la que va instruir Gürtel, los papeles de Bárcenas. Ella y el Enrique López que también estaban en la misma sala. I cuando va entrar la primera vez la causa de Gürtel a la Audiencia Nacional los propios magistrats de la sala penal de la Audiencia Nacional le van dir que ella se había de apartar de aquella causa per amistad con una membra muy importante del Partido Popular. Esta señora que había estado expulsada de la causa de cop y volta pasa a presidir la sala penal de la Audiencia Nacional. El ser la presidenta porta el control de la instrucció de Gürtel i dels papers de Bárcenas. En el mes de juny es fa públic que la filla del Manuel Marchena Sofía Marchena entrava a la carrera judicial però com a fiscal. Entra a l'escola judicial que està dirigida per la dona del Llarena per Gemma Espinosa per arribar a accedir a jutge per una enfermedad que pateix ha de deixar-ho quan Sofía Marchena torna se li fa el favor de passar-la de la carrera judicial a la carrera fiscal. Aquesta plaça 36 es crea expressament perquè ella pugui accedir a aquesta carrera fiscal. I en aquesta operació entra la dona de Pablo Llarena que fa una carta dient que no veu cap inconvenient en aquest pas. Tots aquests favors en el món de la judicatura es cobren o es paguen. Aquest favor acabarà que la dona de Pablo Llarena segurament ocuparà un lloc en el Consell General del Poder Judicial. Hem guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya. Les forces independentistes i republicanes hem tornat a guanyar les eleccions a Catalunya. Ciutadans guanya les eleccions però l'independentisme aconsegueix la majoria absoluta. Jo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño ser elegido y estar en condiciones de hablar conmigo. El primer candidat que es proposa després de les eleccions del 21 de desembre és el senyor Puigdemont. Hi ha menaça de m'empêcher directament de devenir el president. Aquí es diu que van haver-hi unes trucades al president del Tribunal Constitucional que mai han estat desmentides. La Soraya va trucar al president del Tribunal Constitucional i li va dir escolta si Carles Puigdemont és investit tenim un problema molt greu i per tant hem d'impedir-ho com sigui i el Tribunal Constitucional es va reunir un diumenge a la tarda i en 24 hores tenia resolt el recurs que havia presentat el govern contra la investidura de Carles Puigdemont. Como gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia que se ha sustraído a la ley y a los tribunales pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico. El Tribunal Constitucional dicta unes mesures cautelars prohibint que es faci la investidura de forma telemática. Asume el riesgo de ser detenido en Dinamarca. Tiene miedo de ser arrestado señor Puigdemont. ¿Cree que esto le podría favorecer en su investidura? El Tribunal Suprem el que fa és no emetre la dora ordre perquè i ho diu si la emeto podria ser escollit president. Quan es presenta pel president del Parlament otra vegada un nou candidat que és en Jordi Sánchez el Tribunal Suprem li impedeix al senyor Sánchez poder ser investit presencialment. El gobierno utilizará todas las armas a su alcance las armas jurídicas para evitarlo. Nuevamente el presidente del Parlamento de Cataluña presenta un nou candidato que es el senyor Turull. Muchas gracias presidente viraré d'anar ràpid hem d'anar a Madrid. El dia següent que havia de presentar la seva candidatura en segona votació no la pot presentar. És un cas típic de manual de com interfereix el poder judicial en el poder polític. Senyora, este proceso no va de impartir justicia y menos con todas las garantías. Este proceso va de política y va de escarmiento. Y todo ello con un claro atropello que amenaza derechos básicos pero es que además este proceso supone un auténtico cruce de poderes y un ataque a los pilares básicos del parlamentarismo democrático. Dolors Bassa Raúl Romeva Jordi Turull Josep Rull i Carme Forcadell el jutge Pablo Llarena ha decretat presó incondicional per tots cinc. Una notícia que uns pot avançar a RAC1 Marta Rovira no ha anat a declarar i se'n va literalment a l'exili. Suïssa no és un país de la Unió Europea i per tant no se li aplica la directiva marc de l'Euroordre. Espanya no ha demanat l'extradició a Suïssa. Les autoritats polítiques de Suïssa han dit que consideren que això no són delictes perseguibles i per tant ja ni ho he intentat. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creava aquesta frontera des de l'Eremarca. El president es dirigia a Bèlgica per posar-se a la disposició de la justícia bèlga. Yo recuerdo el albricias de mucha prensa que ha caído, ya está en la trampa. Pero bueno, pero es que estas cosas son de una visceralidad, son de una visceralidad que dice muy poco de los que están brindando con champán. ¿Quién ha hecho que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, el Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular. Pero bueno, pero ¿no hay un poco de sensatez? Cuando llega la orden europea de detención, las autoridades alemanas en primer lugar están obligadas a retener al señor Puigdemont si es localizado en el país y después a comprobar mediante un procedimiento judicial si se debe proceder a su traslado debido a esta orden europea de detención. Penso que parteixen de la percepción de que los tribunales alemanes pueden ser más favorables a las tesis de España. Por eso han interceptado a Puigdemont de Alemania porque sabían que había ahí también un delito similar. En el ámbito de esta orden europea de detención se hace una distinción entre los diversos delitos que constan en la lista de los llamados eurodelitos, los que no necesitan ninguna comprobación adicional para determinar si el delito también es punible en Alemania o no y los que no figuran en esta lista. En este caso hay que comprobar si existe la llamada doble punibilidad, es decir, si el delito también constituiría un hecho punible en Alemania. No creo que haya habido ninguna euro orden en la que se incluya como hecho delictivo una ley, una convocatoria de referéndum y una reunión de un parlament. dentro de las resoluciones del jutge de Llerena hay muchas manifestaciones políticas. Una de ellas, por ejemplo, es la que es considera perjudicada por la conducta y lo dice. Hay una resolución que dice que se convierte en posible víctima. Esto es justamente lo que nunca puede hacer un juez. Un juez juez desde fuera, no desde dentro. Esto estoy seguro que tampoco va a agradar a los magistrados alemanes. A Europa, a diferencia de l'estat espanyol, sí que van veure y viure las imatges de la conductura. Unas imatges que demostran que en allà no es produeix allò que la euroordre les está demandando. En alemán, el concepto de violencia es muy amplio. La violencia puede ser pasiva. En Alemania tenemos casos de sentadas donde los manifestantes se sientan en una vía pública y bloquean el tráfico. Y en el sentido de la coacción se interpretó como violencia según la ley. Aún así, la jurisprudencia y el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig afirman que la rebelión, que en alemán es el delito de alta traición, exige más violencia que la mera resistencia pasiva. Es decir, que implicaría violencia en el sentido de violencia física. Mi impresión de la lectura de la decisión es que las autoridades españolas no han presentado hechos que puedan justificar esta característica de la violencia. El tribunal Lesbiholstein yo creo que no supo aplicar la jurisprudencia alemana, se equivocaron y además es que no puede entrar en el fondo del asunto y entró. Y valoró si con arreglo a su legislación eso era un delito de rebelión y concluyó que con arreglo a su código penal no lo era. Eso rompe todo el sistema. ¿Cuál era el nivel de análisis que se debería haber realizado? Porque lo cierto es que puede realizar un análisis de si la conducta es objeto de recíproca o doble punición en los dos países. El derecho alemán no prevé el delito de rebelión. De manera que el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig tuvo que examinar qué hechos se ajustaban más al sentido de este tipo de delito. Y en el caso del derecho alemán sería la alta traición. Pero según la perspectiva del derecho alemán el delito de alta traición presupone actos de violencia más allá de la coacción. Es decir, actos realmente violentos. Y en función de los hechos presentados por las autoridades españolas el Tribunal Superior de Justicia consideró que en este caso no se ha producido violencia. De esta manera este tipo de delito no sería punible según el derecho alemán. Y en cambio se van decidir que por el delito de malversación el señor Puigdemont podía ser entregado. Obligaba a tener sentado en el banquillo a Puigdemont solo por la malversación mientras los otros se van a comer el marrón de un delito de veinte años o veintitantos años de cárcel. Això es d'una incoherencia jurídica tan gran que el Llerena no va voler correr con ese riesgo. Por tanto preferir pasar nuevamente por la vergüenza de retirar el euroordre pero no haber de jutjar a Carles Puigdemont por un delito que considera menor. Parece difícil justificar que no se procediese por un delito por el que se podía proceder que es el de malversación. Cuando un país que presume de seriedad democrática está dentro de un organismo internacional como pudiéramos denominar la euroorden y la utiliza y no se sale de ella tiene que someterse a las reglas del juego. Me resulta difícil valorar o comentar la actuación de la justicia española. Si hubiese sido un caso que incumbiera la justicia alemana me habría sorprendido. Sería necesario justificar por qué se retira una orden de detención que ya estaba en circulación y que incluso había provocado la detención de una persona. El jutge del Suprem ha decidido retirar la euroordre per l'ex president pero también a los ex consellers Toni Comín Lluís Puig Beritxell Serret Clara Pursatí y contra Marta Rovira que es suíça. Yo no creo que los tribunales belgas o escocesos esperessin la resolución del tribunal Ayman. El tribunal belga no va otorgar la ordre de detención por raons formales. La euroordre tiene que estar basada en una orden de detención interna. Solo vale si hay esto documento anterior anterior. Y en este caso al parecer faltaba. La justicia escócia no ha tingut oportunitat de pronunciar-se porque es retirar la euroordre abans de que es pronunciar. A Suíça tot el que ha es un procés político. No admetrán mai cap delicte. Esto ha sido un varapalo muy fuerte para la justicia española pero también para el relato ideológico que se ha construido en torno a la crisis catalana. Y resulta muy llamativo que no solo en la opinión pública sino también entre los intelectuales y las élites del país lo que se haya hecho haya sido deslegitimar esas decisiones con argumentos que vienen de muy atrás en la historia española como que no nos quieren en Europa que no nos entienden La propaganda franquista cuando había una condena empleaba un estribillo que me recuerda lo que utilizan ahora los políticos mucho más jovencitos lo de la conspiración judeo masónica Claro que hay una responsabilidad en muchos medios de comunicación por el tremendismo con el que han enfocado estos temas y por cargadas de esa intransigencia que marca lo peor de la cultura política española No quiero pasar por alto la grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales procedentes de otros Estados miembros ha generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado Espacio Europeo de Libertad Seguridad y Justicia Estas decisiones han provocado la generalizada percepción de una irremisible pérdida Yo creo que eso hauría de provocar un cambio en toda la instrucción en el sentido de decir compte replantegemos esto otra vez que quizás estamos equivocados Es un evento histórico estamos ante la cuarta moción de censura en la historia reciente de la democracia española ¿Está dispuesto a dimitir hoy aquí ahora dimita señor Rajoy y todo terminará Ha sido un honor dejar una España de la que encontré a la bases a Figueras. Lo que me llama la atención es que se mantenga la prisión preventiva. Un poco raro que se utiliza la detención preventiva durante tanto tiempo para gente que se han presentado en un caso de tan alto perfil. Las personas que están en prisión tienen que estar en prisión. En Unquera fue llamado en distintas ocasiones y se presentó siempre. ¿Tenemos peligro de fuga? Los que se quisieron fugarse, fugaron. Es igual que acordar la prisión de aquellos que estaban en libertad inicialmente como por ejemplo la Presidenta del Parlamento, no hace ningún acto de reiteración delictiva en absoluto, lo contrario, se mantuvo en una posición muy discreta, se le notifica la invuelta por el riesgo de fuga, pero si estaba en libertad y ha ido. Hay uno de los presos preventivos que es el antiguo conseller de interior. Ya no es conseller con mando sobre los mosos de escuadra. Por lo tanto, la reiteración delictiva también eliminada. Este señor estaba en el extranjero y vino. Por lo tanto, este señor no quería huir. Señor Forn, ¿va asistir a su citación en la audiencia? Por eso está aquí, para asistir a su citación. ¡Asorto del real! 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 La presión ha concluido, nos da exactamente igual, porque ya no va a destruir pruebas. Al desaparecer ese riesgo de destrucción de pruebas, puede quedar sin efecto la prisión preventiva y adoptarse otro tipo de medidas, como es, por ejemplo, la presentación de determinados días o la retirada del pasaporte. Es muy difícil argumentar que siga preso. Muy difícil. Cuando hay posibilidades legales de garantizar su presencia en el juicio, sin necesidad de estar en prisión, eso implica que están en unas condiciones que no deseo ofender a nadie, pero casi tienen características de rehén. El Tribunal Supremo, yo creo que a efectos prácticos, está llevando a cabo una causa general contra el independentismo. Yo estoy firmemente convencido de que sí, son presos políticos. Por supuesto que no. Hay políticos presos. El decir políticos presos es ponerle al mismo nivel que Granados y los de la Gürtel. Y eso es ofensivo. Mire, los presos políticos son los que yo conocí en la dictadura de Franco. Eso sí que eran presos políticos. Por ser independentista, nadie, nadie es un preso político. Lo es por malversar, por cometer un delito de desórdenes, por cometer un delito de sedicción, de rebelión, de desobediencia. Es un preso político tejero. A veces en España se maneja un concepto de preso político un poco extraño, como alguien a quien se encarcela sin proceso judicial. Y en España de Franco había presos políticos con proceso judicial. Entonces el proceso judicial no es garantía de que no haya presos políticos. Pablo Llarena ha tancat el sumario i ha deixat la causa a punt d'anar a judici previsiblemente a la tardor. El jutge ha suspès Carlos Puigdemont i els cinc diputats que sonen a la presó i tots sis investigats per suposada rebel·lió. L'únic que de moment manté el seu vot al Parlament és l'exiliat Toni Comín perquè el seu processament encara no és ferm. Se ha concluido el sumario. Ahora la Fiscalía formulará un escrito de acusación con el que se va al juicio. Si nos vamos al texto del último escrito de la Fiscalía y de su calificación provisional, nos encontramos con que el eje de la atribución de esta hipotética rebel·lióng a las personas que están siendo juzgadas como responsables principales es que indujeron a movilizaciones previendo que podían tener lugar actos violentos, incidentes violentos. Son distintos los términos que emplea cada vez que utiliza esta fórmula el escrito de la Fiscalía. Hagamos una simple hipótesis. Si resulta que el referéndum se hubiese celebrado sin los incidentes violentos, no sería rebel·lióng. Pero debido a que podía haber incidentes violentos que no eran el modo de atentar contra la estructura institucional, entonces pasaría a ser una rebel·lióng. El análisis que hace la Fiscalía en su calificación provisional diciendo que este concreto policía recibió una patada y aquí se lanzó una moneda contra otro policía y entonces va haciendo como un listado de supuestos no se corresponde con la estructura propia de la rebel·lióng. Claro que ha habido episodios esporádicos de violencia, pero eso no forma parte del alma de la rebel·lióng. Confundir el concepto nuclear de la rebel·lióng, que consiste en ese alzamiento violento, en ese atentado contra las instituciones, contra las cortes, contra el gobierno, contra las elecciones, contra la corona, contra la obediencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a su gobierno. Confundir eso con desórdenes callejeros en manifestaciones creo que es el motivo por el que se ha criticado tan duramente la calificación provisional de la Fiscalía y, digamos, la que anticipaba ya en su querella de rebel·lióng. Estamos en el tremendismo punitivo, entre el cero y el infinito, entre el nada y el todo, hay una infinita gama de grises. Yo pienso que la desproporción es manifiesta, pero hay que reconocer que algún comportamiento contrario a la legalidad vigente sí podría haberse cometido. Ahora, eso no quiere decir que sea una conducta más grave que lo de la manada o que un asesinato. Más allá de cualquier reflexión jurídica, y esto es mi opinión estrictamente personal, no creo que un procedimiento penal con una expectativa punitiva de hasta 20 o 30 años sea una solución apropiada para resolver el problema de fondo. Tenemos un relato, más que hechos, un relato político novelesco de la querella del fiscal, pero una sentencia es distinta. Una sentencia tiene que ir a unos hechos probados, concretos y delimitados que sean constitutivos de delito. Muchos penalistas opinamos que rebelión ni de lejos y la sedición discutible, la desobediencia razonable y la malversación habrá que probarla. Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre. A mí me gustaría ser abogado de un juicio en el que pudiese disponer de un testigo tan cualificado, tan cualificadísimo. Y el señor Montoro aseguró en esta cámara que estuviéramos muy tranquilos porque no se iba a destinar ni un céntimo de ese dinero al golpe de estado, al 1 de octubre o a todo junto. ¿Tiene razón el juez o la fiscalía cuando afirma que todo o parte del dinero del 1 de octubre se ha pagado con el Fondo de Liquidez Autonómica? Señor Rivera, no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña. Muchas gracias. Yo creo que será un judici llarg. Cada acusado tiene derecho a la presunción de inocencia y a presentar el derecho a la defensa a todas aquellas pruebas de descárrec que considere oportun. Y luego ya el tribunal valorará con serenidad y con rigor y razonando sus respuestas. Como escenario se verá en el salón de plenos. Por el número de procesados que hay, porque la sala segunda no es tan grande. Manuel Martín es una persona que tiene un peso específic dentro del Tribunal Suprem. Presideix la sala segona. Fue nombrado por el gobierno de Felipe González. Luego ha tenido una deriva que le ha permitido estar tan bien con un gobierno conservador como había estado muy bien con un gobierno socialista. Es personaje con alma de corcho, que flota en cualquier fluido sobre el que se le ponga. Una vez celebrado el juicio, la sentencia recae tan pronto esté hecha. Creo que la sentencia seguramente no está escrita, pero está decidida. La justicia penal no puede ser un escarmiento. Donde hay escarmiento hay desproporción. La judicatura española ya tiene que tener en cuenta Estrasburgo antes de decidir porque es jurisprudencia vinculante para nosotros y derecho español conforme a los tratados. En principio, el Tribunal de Estrasburgo no entra a analitzar la bondad de las sentencias internas. El que verifica es si s'han salvaguardat tots els elements i drets fonamentals que garantitzen el procés de gut. A Estrasburgo sí arriba quan has esgotat la via espanyola. Per tant, has d'esperar rebre primer la condemna del Tribunal que t'està jutjant, que és el Tribunal Suprem, i després esgotar la via judicial, que és el Tribunal Constitucional. Que només aquí ja ens podem trobar amb una congelació en aquest recurs de dos o tres anys. L'esgotament de recursos interns exigeix que s'hagi pronunciat fins a l'última instància pel cas del Constitucional. Per tant, mentre no hagin esgotat aquesta instància, normalment no poden accedir al Tribunal Internacional. En Estrasburgo se va plantear el tema del juez natural, el tema del debido proceso y la posibilidad de contradicción derivada de la retirada de la euroorden, porque evidentemente el derecho de defensa se debilita. Estrasburgo puede decir que se han violentado los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El derecho a un juez predeterminado por la ley, el derecho a un juez imparcial, el derecho a un proceso debido, todos los derechos fundamentales del Convenio Europeo. Creo que uno de los puntos centrales en la discusión va a ser precisamente la determinación de la competencia, porque si se impugna la competencia resulta puesto en duda casi todo. Imaginemos que se les condena por rebelión, desobediencia y malversación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que hay que dejarla sin efecto. El Tribunal podria, o ha fet en altres casos, ordenar la seva alliberació. En la part dispositiva de la sentència al final dirà que l'Estat té l'obligació de reparar el dany causat. És a dir, que tornar a reposar les coses com estaven abans si no s'hagués produït la violació. I com es pot fer de tornar tot això enrere? Hi ha coses que són impossibles de tornar-les enrere. Un exemple d'això és la sentència del cas Otegi. No lo voy a contestar. No lo va a contestar la verdad. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse. En la que es recull clarament que ha existit un judici que no ha estat imparcial, però qui li torna als 6 anys a aquest senyor? Ens trobarem que d'aquí 7 o 8 anys hi ha una sentència europea d'absolució en la que tira enrere tot el que s'ha fet aquí a Espanya i unes persones que s'han estat a la presó durant aquests 7 o 8 anys. El derecho penal no tiene nada que hacer, pero lo que ya ha hecho va a ser un problema que va a durar y perdurar sobre generaciones y generaciones de Cataluña y de España también. La imatge quedaria efectivament molt afectada i molt tocada, perquè aquest serà un judici de molta relevància mediàtica i política. Una sentència condemnatoria de l'Estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans seria, jo penso, demolidora. Sobre todo a los que hemos vivido toda la vida de los tribunales en los tribunales y creemos en el fondo en que esto de la justicia es algo que debiera funcionar bien, pues esto nos daría mucha vergüenza. Creo que sí que va a ser una vergüenza democrática que eso suceda así, pero todo indica que las decisiones tomaron hace ya tiempo y que la realidad no va a estropear el relato de los jueces. Ellos viven en una especie de burbuja corporativa en la cual es muy difícil que penetren argumentos sólidos que procedan del exterior. Entonces viven en un aislamiento intelectual muy acusado que les hace meter la pata de forma constante y dejar a España en mal lugar ante instancias internacionales. Y nosotros continuaremos con esta idea de que los extranjeros no son quienes para decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Esta especie de cultura política española aislacionista, en el cual los extranjeros son unos tipos que no entienden lo que queremos hacer, ha estado siempre ahí y ahora con más fuerza. Es decir, ahora encima nos cuestionan a nosotros en todo lo que hacemos y por lo tanto vamos a ponernos más firmes que nunca. Me temo que cualquier varapalo que proceda a Estrasburgo no servirá para cambiar los procedimientos viciados con los cuales funciona la cúpula del sistema judicial español. Estrasburgo no servirá para cambiar los procedimientos de la cúpula del sistema judicial. Estrasburgo no servirá para cambiar los procedimientos de la cúpula del sistema judicial. Estrasburgo no servirá para cambiar los procedimientos de la cúpula del sistema judicial.